Amigas y amigos, pido la palabra desde esta tribuna informativa para exclamar, viva Chuy Rasgado, si amigas y amigos, viva el ruiseñor ismeño, la leyenda viviente del ismo oaxaqueño, el artista que capturó de sus musas ardientes la orfebrería musical que hoy nos hace bailar al ritmo del amor. El poeta del aplauso y del dolor es el emblema, es la bandera, es el estandarte que une al ismeño, que lo identifica y lo hace bailar y también llorar. ¿Quién no ha llorado por la bienamada en una noche de luna, acompañado de guitarras, de brindis, con la certeza de que nunca ha de volver? Chuy lloró y con él su guitarra también. Chuy Rasgado aplausos le arrancó al pentagrama y los mandó envuelto en cascadas en el pentagrama. Naila, su primera canción es la imploración de amor arrancada al pentagrama, es la súplica sollozante. En Asunción y Estaltepec, la cuna del poeta y del aplauso del dolor lanzó su primer llanto el 7 de enero de 1907. A Santo Domingo Petapa llegó cuando tenía seis años, ahí aprendió a leer y a vivir, a tocar sus primeros instrumentos, la tambora y los platillos, ahí se enamoró por primera vez y ahí escribió su primera canción, Naila. Ahí se casó con Elodia Sosa Celaya y ahí descansan sus restos mortales. Sus padres fueron Mónica Rasgado y Cayetano Yrigoyen, sus hermanos Armando, Josué, Alicia y Dominga. Ángel Martínez Matus y Ulises Luna son sus biógrafos. A Jesús Rasgado le dedico mi poema. Dime, poeta del dolor, del alma entristecida, ¿por qué me dicen que estás muerto si estás vivo en tu canción? Dime, poeta de las noches de luna y del cielo bañado de estrellas, ¿a quién tu penúltimo beso imprimiste? A Emperatriz, a la bella Teguanita o a María de Lourdes, embajador del ingenio musical, artesano del lenguaje creador. Con silencio y olvido castigaste una traición y el perdón a Naila consagró de gloria tu inmortal inspiración. Dijiste la verdad, poeta del aplauso y del amor, bohemio sin condición, en tus estrofas amalgamadas del desencanto y la ilusión. Te pregunto a ti, paisano, amigo, mi hermano choy rasgado, ¿acaso no es cierto que la vida es un momento? Sí, es un momento que perpetuaste en cada son. El ismo se enamoró de tu talento y vocación. Catedrático del saxofón, Oaxaca y México hoy bailan con la música encendida del nervio vibrante de tu pasión. trovador itinerante, famoso genio y cantautor, inmortal como la sandunga, es toda tu creación. Me duele en el alma, poeta del dolor, que me digan que estás muerto si estás vivo en el pentagrama y en el corazón. Tus notas cálidas y bellas, majestuosa fiesta son, mago de la composición. Dime entonces, chuy rasgado, poeta del aplauso y del dolor, ismeño de convicción, ¿por qué me dicen que estás muerto si de nuestra música? Tú eres el eterno emperador. La frase a reflexionar, no digáis que churrasgado ha muerto, decid que tiene una cita con la muerte. Cayetano González, soy de ustedes su atento y seguro servidor Raúl Maldonado Mendoza. Viva la palabra libre.